Cienfuegos acusa a la DEA de esto, dice entre otras cosas, todo eso formó parte de este plan para perjudicar a México, no afectaron al secretario de seguridad, afectaron a las fuerzas armadas, las ofendieron y agredieron al estado mexicano, dice el general en retiro, Salvador Cienfuegos. Hay algunas novedades interesantes, inéditas, vamos a decir, dentro de la entrevista a modo que estoy de acuerdo, pero que hay unas entrevistas, hay unas, perdón, hay unos datos, unas informaciones que parecen sacadas de, pues no sé, de un sombrero, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece muy interesante que haya habido la información de que se fraguaba un golpe de estado y que le dieron 10 millones de dólares, 10 millones de dólares, a un secretario del ejército para que trabajara en eso, ¿no? Otro dato también... ¿Y por parte de quién el golpe? Sí, nada más lo dice en términos generales, o sea, como una especulación, parece que lo que sí quería armar Estados Unidos, la DEA particularmente, la DEA, este, era un caso muy similar del general Cienfuegos, muy similar al de Genaro García Luna, pero, desgraciadamente, los datos no son así, porque una cosa es estar acusado de proteger con todo el aparato de Estado y todas las policías al cártel de Sinaloa, y otra cosa es que un secretario de la Defensa quiera reunirse y proteger a un minicártel, que era el H-2 y el H-9, que, por cierto, fueron liquidados por la Marina. O sea, no existe ni el H-2 ni el H-9, y sin embargo, fueron liquidados por la Marina, y habrían sido ubicados en tres ocasiones, por lo menos, el H-2 y el H-9, con el Salvador Cienfuegos. Una, según Estados Unidos, en una gira con Andrés Manuel López Obrador en Hermosillo, en una ceremonia conmemorativa, estaba en otra ocasión en Piedras Negras, develando una estatua, y tercera en Acapulco con empresarios. En ninguno de los tres, fechas en que se menciona haberse reunido, en ninguna de las tres ocurrió. O sea, se demostró que no ocurrió. A mí me parece que querían armar un juicio contra México, más allá de Gennaro García Luna, más allá de Salvador Cienfuegos, y ligarlo con el Chapo Guzmán. O sea, como que un narco, un secretario del ejército, un militar, y un jefe de policía, el más poderoso durante el tiempo de Calderón, eran lo mismo. Me parece que eso quedó a deber en la acusación de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos prefirió preservar las buenas relaciones, como un poco dice Paco, que nunca un general va a ser puesto en frente del banquillo de los acusados, como no acusó, este banquillo de los acusados, sino que tomaron a un caso menor del H2 y el H9, Al Salvador Cienfuegos. O sea, quedó libre de polvo y paja. Lo devolvió México. México trabajó con el gobierno de Washington para que lo devolviera, y lo devolvió a los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, Salvador Cienfuegos fue una especie de gente que fueron utilizados como si se tratara de un gran promotor de un cártel pequeño, que solo tenía algo de influencia en Nayarit, no más allá, derivado de los Beltrán Leida. Ni siquiera es finísimo. Es como si fuera el gran protector de todo el narcotráfico en el país. Yo no digo que no hablan varios generales, no nada más Salvador Cienfuegos, sino muchos otros, podrían haber sido cobertura del narcotráfico en varios lugares. Pero no hay una formal más que esa, una acusación formal y ninguna acusación formal en México. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en su dimensión y, sobre todo, que terminó de entregar a México como inocente. Como una persona que llegó a México, porque México la trajo inocente, trabajando, perdón, viajando en un avión, tras poner la frontera, lo cuenta Cienfuegos, le quitaron las esposas y ya lo dejaron libre, porque quedó libre, cruzando territorio mexicano.